Voy a seguir sin wifi ¿Vas a seguir sin wifi? ¿Cuántos likes tiene que...? Todo el mundo que está viendo esto Se tiene que suscribir activando la campanita Y dejar un like, ¿vale? Para que la rata vuelva en otro vídeo Y tenga wifi Así que todo el mundo tiene que dejar comentarios Si quieren que la rata vuelva Y bueno, un like será un mega más para el wifi Así que todo el mundo tiene que suscribirse Activando la campanita y dejar un like Y un comentario Antes de comenzar con el vídeo Acordaros de suscribirse al canal Y activar la campanita Para que os lleguen todos los vídeos que subo Y también dejar un like en los próximos 10 segundos Para que este osito hormiguero bebé No muera ahogado en el agua Y que este vecino no lo mate con su espada Así que todos tenéis que darle like Suscribiros en los próximos 10 segundos Para que no muera mi hermanito Dentro vídeo Hermanito, hermanito Te pasa hermanito Pues nada, mira, has visto esa casa Mira, te han hecho una estatua Para ti Y vamos a preguntarle a este vecino Porque hermanito En el anterior vídeo que hicimos en este vecindario Si te das cuenta Matamos a los vecinos Porque me querían secuestrar ¿Vale? Y querían pedir diamantitos Así que por lo menos en este vídeo Tenemos diamantes Y tenemos armaduras Así que Es el primer vídeo En el que somos ricos ¿El qué? ¿Qué pasa? ¡Hermanito! ¡Que es la rata! ¡Rata! ¡Hola, buenas! ¡Ay! ¡Que me quemo! ¿Qué es usted? ¡Rata! ¡Rata! ¡Que soy la de gay! ¡Que soy la oveja! ¿Y yo? ¿Qué haces aquí? Estoy disfrutando de mi casa sin wifi Pero rata Exacto ¿Tú no estabas en una casa sin wifi Y estabas alejado del vecindario? Sí, es esta Ah, una cosa Ah, y una cosa rata ¿Por qué tienes suelo de lava? ¡Que me estoy quemando! ¡Ay, Dios mío! ¡Que me quemo! Para que nadie me moleste Porque siempre entran aquí Pues hormigas Ah, hermanito ¡Hermanito! Vale, que entran hormigas ¿Qué pasa hermanito? ¿Qué pasa? ¿Hermanito? ¿Él me conoce? Eh, no No te conoces Rata ¿Te presenta mi nuevo? Esa es la estatua Del dios hormiga Para que no entren las hormigas ¡Pero si soy yo! Eso es un os hormiguero Es un os hormiguero Es el dios de la hormiga ¡Pero si soy yo! ¡Píralo, míralo! ¡Y soy yo! Vale, una cosa Rata Eh, una cosa Eh... ¿Has visto a mi nuevo hermanito? Te lo presento Es mi nuevo hermanito Se llama Os hormiguero Hola ¿Has visto? Es pequeñito ¡Hola, Os hormiguero! Tiene cuatro años Hola Es que yo solo... ¿Eso es una capa o qué? Porque me parece un plato Una capa No, es una capa Es que es más grande que yo Sí Bueno, Rata Es que hemos venido, ¿vale? Porque hemos llegado De un vecindario de allí Que si te das cuenta Tiene la cara de mi oveja Que supuestamente Le había hecho un suscriptor Pero no Era un hater Que quería secuestrarme Para pedir un rescate de diamantitos Entonces lo que quería era Si me podía dar alguna casa O algo Porque... Nada No tenemos casa Y no queremos vivir allí Porque nos da miedo No sé quién ha puesto este cartel Bueno, vamos aquí Ven, esta casa Este vecino es un rata No presta diamante Y es millonario Bueno, a ver Rata eres Porque... Sí, sí Eres un ratón ¿Es o no? Ah, vale A ver Yo no he dicho Bueno, aquí te doy vuestra casa Uy, Dios Montito Uy, a ver Y hay un libro Hermanito, dame un extracto Ahora te lo doy Ahora te lo doy No llores Vale, bueno, pues vecino ¿Y tú cómo te llamas? Es verdad ¿Cómo te llamas? Yo me llamo Mario Uy, hermanito Me suena un poco la voz Me suena un poco la voz De este vecino Pero... Yo creo que dos meses Me suena un poco la voz Una cosa ¿Tú no tienes calor? Eso digo yo Que estamos en pleno verano Eh, no No tengo Ah, bueno, pues ya está Pues otro Por casualidad ¿Tenéis piscina? Es que llevo sin bañarme una semana Y tengo ganas de bañarme Sí, venga, venga ¿Tenéis piscina? Hermanito, una piscina A ver, a ver Aquí, aquí Donde hay una piscina Es verdad, una piscina A ver, vamos ¡Y de la altura! ¡No me estoy robando, hermanito! ¡Cuidado, cuidado! ¡Es verdad! Es una piscina de... ¿Qué mucho al bebé? ¿El qué se parece al bebé? ¿Esta o el oso hormiguero? Eh, ¿el qué? ¿El qué? ¿Que se parece a los hormigueros? ¿Puede ser un oso hormiguero? ¡Es que lo soy! ¡Es que lo es! ¡Es que se lo soy! ¿Es que es? ¿Un oso hormiguero? ¡Ah! ¿Tú qué te pensabas que era? Hermanito, hermanito ¿Este es tu hermanito? Cuando grabamos la serie de World of Your Daddy ¿El tipo pensaba que era un bebé de verdad humano? ¡No, un oso hormiguero! Bueno, es un bebé de oso hormiguero Sí, pero es que ha cambiado mucho Tiene cuatro años ya, ¿eh? Ha crecido mucho Ha crecido ¡Que me estoy quemando a monito! ¡Ayuda! Mira, con esta manzana no nos quemamos Bueno, pues vecino Este es un buen mecanismo Para que no entres ladrones Eso sí, rata Acuérdate que tú eres mi hermano, ¿eh? Así que... ¡Claro, claro! ¡Entonces le es mi hermanito, hermanito! ¡Es verdad! ¡Es que me estoy tomando! ¡Es verdad! Es que se está tomando unas vacaciones Porque como no tiene web Se puede aprovechar ¡Entonces tú eres mi hermanito! ¡Entonces tú eres mi hermanito! Sí ¡Hashtag hermanitos! ¡Hashtag hermanitos! Bueno, pues... ¡Los tres hermanitos! Vámonos por la casa Vámonos por la casa ya Bueno, rata Muchas gracias ¡Venga! ¡Eso sí! ¡Eso sí, rata! La casa esta no es tuya, ¿no? La casa es de este vecino ¿No? Y tú has cogido prestado la casa, ¿no? Y yo cuando vine, este no estaba Ah, ¿no? Bueno, pero a ver Supongo que habrás venido aquí de vacaciones Y esta casa la habrás robado En plan, estarás de... De ocupa ¿Eso será? A ver, no Yo he entrado prestado un mes ¡Ah, prestado! Es decir, hermanito Hermanito, ha robado la casa Es de este vecino En realidad es de Mario la casa, seguro Y encima es de mi estatua Sí ¿Y tú? Han puesto una estatua tuya A lo mejor, hermanita A lo mejor es suscriptor tuyo ¿Quién sabe? Aunque la última vez que pensábamos que era suscriptor Quería secuestrarme Así que no te fíes mucho de los vecinos Así que me puedes secuestrar, ¿eh? Venga, ten cuidado, ten cuidado Mira, hermanito Tengo un libro que... Mira, tengo... Ahora que no me van a escuchar los vecinos Mira, he encontrado un libro en el cofre, ¿vale? Que voy a leerlo Busca las vías del tren secreta Buena suerte ¿Qué vías del tren, hermanito? Y encima pone vías con B Está mal escrito A ver, pone... Rompe esto Hermanito, pone que rompamos este cofre Vamos a romperlo ¡No digo esto! ¡Oh, qué he encontrado yo! ¡Uy, hermanito! ¡Caño las vías del tren! ¡Que esto va hacia la casa del vecino! ¡Va hacia la sala secreta de los diamantitos de la rata! Bueno, aunque la casa no es de la rata ¿Qué pasa? Ya, pero... En vez de robarle la rata Tenemos que robarle a ese Pero si no es la casa de la rata No es la casa de la rata La rata ha dicho que ha venido de vacaciones Y no tiene wifi Y que esta casa la ha cogido prestades Y los diamantes que robemos Se los estamos robando al vecino Que se llama Mario Aunque me sonaba un poco la voz de Mario ¿No te parecía la voz del antiguo vecino? Sí, no... De la casa de la... Hermanito ¿Vejita? Hermanito, yo creo que es el Mario Pero se ha disfrazado Yo creo que también Pero bueno, no sabemos todavía Bueno, hermanito, y una cosa Tengo una vagoneta Que había en el cofre A ver... ¿Hay dos? No, hay una nada más, hermanito Hay una nada más A ver, vamos a ir Bueno, a ver igual Vamos a ir y vamos a verlo ¡Hermanito! ¡Ah! ¡Que esto corre mucho! ¡Hermanito! ¡Hermanito! ¡Que yo corro mucho! ¡Mírame, mírame, hermanito! A ver, a ver ¡Hermanito! ¿Desde cuándo corro sin? ¡Hermanito! Venga, venga, vente, vente, vente ¡Hermanito! ¿Desde cuándo corro sin? Venga, venga Ten cuidado Ábrelo, ábrelo A ver ¡Hermanito! ¡Que está ahí la rata! ¡Y los vecinos! ¡Y los vecinos! ¡Diamantito! ¡Roba, roba! ¡Roba diamante! ¡Dios mío, cuánto diamante! ¡Por madre mía! Espérate, espérate Cógelo, cógelo Cógelo con el pico ¡Hermanito! ¿Vale? ¡No tengo! ¡Vale, vale! ¡Vámonos ya, vámonos ya! ¡Corre, corre! Que creo que no nos han visto ¡Vámonos! A ver ¿Nos han visto o no? A ver, vamos a gastar una broma ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Soy el fantasma de la oveja! ¡Soy el fantasma! ¡Corre, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Corre, corre! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Cierra, cierra! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde está la vacuna esta? ¡Corre, corre, corre! ¡No, está ahí sola! ¡Se está yendo sola! ¡Vámonos, vámonos! ¡Es esto es paranormal! ¡Es esto paranormal! A ver, espérate ¡No! ¡Que me llevo por atrás! ¡Se mueve el fantasma! ¡Es un fantasma hermanito! ¡Qué miedo! Bueno, ahora tenemos que tapar esto ¡Corre! Ahora va a venir la ratación a nosotros Seguramente va a decir que porque estamos en su casa pero le vamos a decir que no que estábamos aquí Pero una cosa ¡Hola, vecino! ¿Has escuchado ruidos últimamente por el vecindario? Oye, ruidos no No sé, estábamos aquí durmiendo ¿Desde cuándo? Yo creo que las hormigas se han vuelto a colar en mi casa Ah, sí Se han vuelto a colar la hormiga La hormiga era de color azul ¿Y la hormiga hace ruido? Pregunto Eso digo ya Sí, sí, sí Mucho ruido hace la hormiga Ah, sí Una cosa, rata Escucha Vente aquí un momento Ven, ven, ven Vecino, fuera Vecino, vecino Tú vete Rata, ven Eso, tú vete Vete, vete Vamos a cerrar aquí ¿Qué pasa, qué pasa? Rata, rata, rata Tú que eres mi hermanito te lo puedo contar, ¿vale? No, en realidad Éramos nosotros Lo único que... Mira, salta de ahí Bájate Salta, que te salgas de ahí Ah, vale Ya me he salido hace un rato, ¿eh? Vale, mira Es que va un poco mal el wifi aquí Rata Es lo que tiene el vecindario Claro, por eso estoy viviendo aquí este verano Claro Por eso va tan mal el Minecraft hoy Pues mira Hay unos raíles En el que el antiguo vecino Accedía a la casa del millonario Para robarle los diamantes Y si te das cuenta ¿Qué es esto? Hay una vagoneta Hay una vagoneta ¡Adiós, Renato! ¡Hay una puerta con una palanca! Venga, vámonos Vámonos ¡Adiós, hermanito! Corre Vámonos, vámonos Ya la hemos devuelto a su casa Voy a cerrar, ¿eh? Voy a cerrar Ah, bueno, no viene, hermanito Bueno, pues yo cierro Yo cierro, yo cierro aquí Pero, hermanito, que estaba ya al final Venga, venga Sal, sal, sal ¡Ey, hermanito! Corre, corre, te puedes pasar Me estoy moviendo ahora Bueno, hermanito Le hemos enseñado el mecanismo Y la sala secreta a la rata Porque la rata es de confianza Ese tío me parece el otro La rata, no el otro Me parece algo Porque no, ni está hablando, ¿eh? A mí también Me parece un poco sospechoso Pero, hermanito, ¿qué te parece? Si guardamos este cofre Coge este cofre Mira, hermanito Ven Coge este cofre, ¿vale? Y rompe este cofre Este cofre, rómpelo Y vamos a guardar toda la riqueza Uno, dos, uno Venga, vamos a coger aquí esto Bueno, yo tengo el inventario lleno de diamantitos, hermanito Bueno, hermanito Pon la tienda ahí ¡Socorro, socorro! No se va a dejar de aquí De este árbol tan raro y negro que me he subido ¿Qué haces aquí, señor? ¡Socorro, socorro! Hermanito, ¿ha escuchado eso? No se va a dejar de este árbol negro Ah, rato, ¿pero qué árbol negro? Se está poniendo alfombra Yo te bajo Tranquilo, que yo te bajo Pero, vecino, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué me estáis poniendo esto? Que nos está poniendo cosas malas Bueno, no No, nos están poniendo diamantes ¿Esto qué? ¿Una torre para que llegue el wifi mejor aquí a esta casa? ¿O qué pasa? A lo mejor, a lo mejor Porque, madre mía Ah, vale, vale ¿Y tú por qué estás tan calladito? Eso, ¿tú por qué estás tan callado? ¿Eh? Porque no quiero que... Él es calladito Déjalo hablar, déjalo hablar Que hable el vecino ¿El qué? Que no quiero interrumpiros Ah, vale Y una cosa ¿Por qué tiene un casco de moto? ¿O un casco de avión? ¿De avionetas? ¿Tú no? ¿Eh? Es que se me ha quedado atascado en la cabeza Ah, se te ha quedado atascado en la cabeza Eso es porque eres muy cabezón ¡Eres muy cabezón! Me parece familiar Me parece familiar de un vecindario Bueno, hermanito Vámonos ya para casa Bueno, Rata ¿Tú qué dices de verdad? Si tú has estado un mes sin wifi, Rata ¿Tú no sabes nada? ¿Por qué he pasado por muchos vecindarios Y en uno pasé por un vecindario Y en uno pasé por un vecindario Y en uno de todos iban de blanco Ah, pues ese no era el nuestro, eh Porque nosotros no hemos visto ningún vecindario así ¿Quién era una secta de vecindario? ¡Uy! Y una cosa, una cosa Rata ¿Qué? ¿Qué tenéis? ¿Qué tenéis? ¿Un negociante aquí? Mira Tenéis un mercader ¿Qué está negociando? Se está quemando Se está quemando Que si me entera ya, hermanito Me entera ya que hay un cine No me lo repito tres veces Que estamos viendo aquí Las llamas Que a mí me encantan Son de mis animales favoritos No sé cómo No me estoy quemando Y no tengo Y no tengo Sí, te tomo manzana ¿No ves que salen ahí cosas? Bueno, pues vamos a echar A este mercader de aquí, ¿no? Que se va a quemar Sí, porque se va a mover ¡Oyo! ¡Se ha muerto! ¡Ve, tío! ¡Eres un asesino! ¡Asesino! ¡Lo han matado! ¡Lo han matado! ¡Asesín! ¡Lo han matado! ¡No, hermanito! ¿Qué pasa? Ahora ve ¿Quién ha puesto esto? Es que no me explico ¿Quién ha puesto esto? Pues el vecino este El vecino este que nos habla Que está callado De verdad que me están ¡Ya no lo ha puesto! ¡Lo ha puesto! ¡Asesino! ¡Eh, rata! ¡Es que se ha venido! ¡Rata! ¡Se ha venido! ¡Pero que te calles! ¡Hermanito! ¡Cállate! Deja hablar a la rata Rata, ¿esto ha sido tú el que lo ha puesto? ¿O es el vecino? Pero si yo nunca he ido al Nether Solo fue una vez Que me perdí en un viaje Deja al vecino Hermanito, déjalo Venga, vamos Que eres muy pequeño tú Pues párate Hermanito, párate Que eres muy pequeño tú Para estar con la espada, ¿eh? Te voy a castigar un mes sin play Venga, vamos para casa ¿Pero voy a poner pesticidas? Venga, vamos para casa Pero es que estaba ayudando No, no puede ayudar Que eres muy pequeño Venga, vamos para casa Vamos Venga, vamos Castigado un mes sin play Mira, mira, mira Por pegar Venga, vamos para casa Vamos Mira, vecino Vecino, para que me deje en paz Toma Ah, vale, pues muchas gracias Venga, venga Pero a mí no se me hace por nada Te has robado Te has robado la cartera Bueno, rato, toma Te la doy a ti, anda Que me caiga Toma, te doy la mía Ya, está da igual Venga, hermanito, vámonos Hermanito, la última vez, ¿vale? La última vez que me interrumpe Cuando estoy hablando Y pega a los vecinos No, pero vale, no En plan Porque te voy a castigar Porque es que estaba ayudando No me pegue No me pegue, hermanito No me pegue Perdón, hermanito Perdón, perdón No me pegue, venga Te voy a castigar, ¿eh? Tan pequeño y pegando, ¿eh? Yo porque soy ya mayor Pero tú no puedes estar con una espada Ahí pegando a los vecinos Así por la cara Es que me gusta verme Que te gusta pegar Ah, vale No, me gusta verme Ah, vale, verte ahí Yo pensaba Que te gustaba verte en el espejo Pues sí, ¿eh? Eso es mejor que verte en un espejo Porque es una estatua Bueno, hermanito Vámonos a dormir Y cuando sea por la mañana Vamos a robarle al vecino Y vamos a gastarle una broma ¿Qué te parece? Si le gastamos una broma al vecino, ¿vale? Y nos vamos por los raíles Y le decimos que somos fantasmas ¿Vale? Y después cuando venga hacia nuestra casa Pues pasamos por los raíles ¿Vale? ¿Me has escuchado? Por aquí en la cama ¿Me has escuchado o no me has escuchado? Sí, sí, sí Ah, vale Sí, sí ¿Qué te parece? Que vamos por los raíles y tal, tal, tal No me has escuchado, ¿no? Que ponga aquí en la cama No me has escuchado, vale, hermanito Sí, que vamos a ir por los raíles No voy a... ¿Y qué más? ¿Y qué más te has dicho? Venga, vamos Que vamos a ir por los raíles ¿Y qué más? ¿Y qué más te has dicho? Me voy a dormir ¡Hermanito, no me has escuchado! ¡Hermanito! ¡De verdad! ¡No me has escuchado! ¡Fuera! ¡Castigado! Hoy duerme fuera Hoy duerme fuera Hoy duerme en la calle Por no escucharme Venga, ahí duerme ahí fuera No, duerme fuera No, duerme fuera Duerme fuera Venga, vamos Bueno, me voy a ir a dormir Vaya hermanito que no me escucha Hay que ver Voy por la tierra Uy, ya es de día Uy, pero ¿quién ha abierto eso? ¡Hermanito! Hermanito, hay que ver Hermanito, buenos días ¿Has dormido bien en el suelo? Voy bien ¿Has dormido bien? Mira, hermanito ¿Has dormido bien? No me ha gustado Que me has hecho eso, eh Porque había hormigas ahí Bueno, pues como tú Pero es que eso es normal, hermanito No me puedes interrumpir Y no puedes pegar a los vecinos Tan pequeño Es que no, no es normal ¡Socorro! ¡Rata, ¿qué pasa? ¡Rata, ¿qué te está pasando? ¡Rata! ¡Me voy a tener que ir! ¿Estás bien? ¡Rata, ¿pero cómo es que el vecino te pega? ¡Me da mucho daño! ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho? Mira, ves miedo ¡No, no! ¡Quédate! Hermanito, que te calles ¡Pues es negro! A ver, ¿qué? ¿Qué pasa? Cuenta, cuenta ¿Por qué mi ojo está negro? Así de negro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Vegetta me ve una paliza ¡Corre! ¿Pero cómo que Vegetta? Pero si ese no es Vegetta El vecino No entiendo, rata Explícame un poco más El ojo fue hace años Pero explícame un poco más ¿Qué te ha hecho el vecino? ¿Por qué te vas corriendo? ¿Eh? ¿Por qué te está pegando todo el rato? ¿Que te está pegando? ¿Lo matamos? Sí, sí, sí Espérate, rata Vente conmigo Que vamos a hacer venganza ¡Rata! ¡Venga! ¡Vamos a pegar al vecino! ¡Ven aquí! Que ha pegado a la rata Eso le pasa por pegar a mi hermanito favorito Que es la rata ¡Se ha encerrado! ¡Es sinvergüenza! Venga, vamos, te vamos a pegar ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! No, no, pero mi hermanito favorito es la rata Lo siento Siempre hay un hermanito favorito ¡Venga! ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¡Vamos! ¡Corre, corre! Pero que este vecino me está poniendo diamante Diamante, este vecino es rico ¡Prepárate ya, tío! ¡Corre, vamos! ¡No, no! ¡Se le está escapando! ¡Se le está escapando! ¡Espérate! ¡Que va hacia los raíles! ¡No! ¡Vamos! ¡Lo hemos matado! ¡Bien! ¡Esto lo ha pasado con el vecino! ¡Vamos a robarle ahora los diamantes, ¿no? Al vecino este Sí, sí, sí Bueno, vamos a robarle ¿Qué pasa hermanito? ¿El hermanito os hormiguero? ¿Que no para de hablar? ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Qué estabas diciendo? No, si le ha puesto... Si ha dicho él No, pero tú has dicho algo Tú has dicho algo hermanito ¿Qué estabas diciendo? He dicho duva, duva, papá Ah, vale Madre mía Bueno hermanito, rata ¿Qué estabas diciendo tú? ¡Que me tengo que ir ya! ¿Que te tienes que ir ya? Venga, pues vámonos Vámonos juntos Vámonos juntos Vamos a robarle los diamantes ¡Vámonos, vámonos! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Venga, vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos del vecindario! ¡Le hemos robado un montón de diamantes a este vecino! ¡Somos millonarios! ¡Vámonos del vecindario! ¡Vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Rata! ¡Ahora te irás a una casa con wifi, ¿no? ¿O va a seguir sin wifi? Voy a seguir sin wifi ¿Va a seguir sin wifi? ¿Cuántos likes tiene que...? Todo el mundo que está viendo esto Se tiene que suscribir Activando la campanita Y dejar un like, ¿vale? Para que la rata vuelva En otro vídeo Y tenga wifi Así que todo el mundo Tiene que dejar comentarios Si quieren que la rata vuelva Y bueno, un like Será un mega más para el wifi Así que todo el mundo Tiene que suscribirse Activando la campanita Y dejar un like Y un comentario Y bueno, rata ¡Vámonos del vecindario! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Sí! ¡Vámonos!